Panamá, a través del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, está lista para la distribución de vacunas contra COVID-19. Desde que inició la pandemia y con la llegada del coronavirus al continente, el hub humanitario no para de recibir, almacenar y distribuir insumos médicos y productos de primera necesidad. La administración con el Departamento de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud tiene todos los protocolos listos. La intención es, por parte de los organismos internacionales, tomen la decisión de poder utilizar la plataforma logística de Panamá con el hub humanitario y poder ser nosotros, tratar de ser nosotros uno de los primeros países en ser beneficiados. Creo que si nosotros podemos usar el hub logístico que fue identificado por la Organización Mundial de la Salud sería excelente porque eso significaría que las vacunas llegarían a Panamá y desde Panamá se distribuirían a otros países de la región. El centro en más de tres meses movió más de 80 toneladas de ayuda humanitaria a más de 30 países. Panamá es el epicentro de los organismos internacionales para canalizar los envíos. Ya en cuestiones de tres semanas han movido 3.000 metros cúbicos de mercancía y ahora ha sido un poquito más complicado. Hoy en día cuentan con bodegas de 5.000 metros cuadrados de última generación. La Organización Panamericana de la Salud empezó a enviarnos cajas con equipos de protección personal que fueron utilizadas para hacer kits que han sido también utilizados para enviar a distintos países de la región. Aparte también desde el Programa Mundial de Alimentos se han estado enviando desde China, desde nuestro depósito en China, también más equipos de protección personal y equipos médicos. Debido a que Panamá es candidata a tres vacunas contra la COVID-19, el hub está preparado para los envíos a los países más afectados. En tal caso que se pueda dar, el hub tiene esa capacidad de poder dar la asistencia ya sea a nivel internacional o sea a nivel nacional. El país es el único de Centroamérica que cuenta con espacios humanitarios con alta capacidad de traslado de toneladas de carga. El Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria de Panamá cuenta con más de 12.000 metros cuadrados de bodega y 1.200 metros de cuarto frío para mantener en una temperatura adecuada la vacuna contra COVID-19 cuando llegue a Panamá y así sea distribuida a los distintos países de la región. Félix Antonio Chávez, Econews.